Arrancamos con el video del día de hoy y es un video super rápido ¿Caíste? Vamos a hacer una comparación y también vamos a reaccionar a dos videos, a dos personas, pues bueno, diferentes, obviamente Y el primero de ellos es Gizzy, me parece que se llama ¿Qué es lo que tiene de espectacular o por qué decidí reaccionar a este video? No lo sé, tú dime Gizzy es un güey que si ustedes lo ven en la calle, bueno, no tiene nada de extraordinario Lo que tiene de extraordinario, pues bueno, es que está causando mucho revuelo en el peso que él carga Que la verdad es que es muchísimo peso, tiene un video en donde está sosteniendo por algunos segundos 510 kilos En ese momento, Cell sintió el verdadero terror O sea, poquito más de media tonelada, los está sosteniendo sobre sus antebrazos Si ves la complexión de esta persona, bueno, en un momento la vas a ver De verdad que no te lo crees Por el otro lado, tenemos a Eddie Hall Que la mayoría conocemos a Eddie Hall, es un powerlifting Un físico enorme, o sea, el tipo está enorme Me parece que mide más de 1.85, 1.90, si no me equivoco Pesa más de 110, 120 kilos aproximadamente No tengo los datos exactos, pero también tiene un video en donde está cargando media tonelada también Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro A ver, este es el primer video De inicio vemos que ya están empezando a hacer show A ver, vamos a ver el video A ver, él es Gizzy, o sea, ese es el güey que va a cargar la media tonelada ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Vean sus brazos, o sea, unos brazos súper delgados A ver, siempre tiene, o bueno, los videos que he visto hace como la comparación de estos güeyes De él con sus amigos, la mayoría de los que salen en el video son amigos de él Y los pone en comparación Si se dan cuenta, la verdad, ninguno de ellos tiene un físico destacable O sea, todos un físico totalmente normal Un físico que te encuentras en cualquier gimnasio Y a ver, para empezar también Ahí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis discos Son seis discos de cada lado O sea, más o menos, supuestamente estos güeyes están cargando 260 kilos Aproximadamente Ese de color vino es Gizzy Y no, eh, o sea, un físico normal Tipo bastante delgado Piernas totalmente delgadas Y, pues bueno, ahí se ve que le está costando un poco de trabajo Ok, lo va a volver a intentar Comienzan a subir peso Siguen subiendo peso, siguen subiendo peso Y ya van cinco discos de cada lado Seis discos de cada lado Y no lo logra Creo que sí A ver, ahí supuestamente está pesando los discos A ver si es real A ver, 45 libras 20 kilos cada disco 20.4 Y, pues bueno, ese fue el video de Gizzy Si se dan cuenta lo hizo bastante fácil Hay un video en Instagram Se los voy a mostrar Y a ver, aquí está, eh Si se dan cuenta Bueno, aquí dice 510 kilos Es un video diferente al que estábamos viendo Y aquí lo hace todavía muchísimo más fácil Lo carga durante muchísimo más tiempo La verdad es muchísimo peso para cargarlo de esa manera tan fácil Y quiero que vean el físico que tiene Para que, o sea, se den cuenta a qué me refiero Bueno, aquí tiene otro video, eh Este es donde un güey está cargando 135 kilos Y le, bueno, le está costando bastante trabajo Y aquí este güey lo hace como si nada Algo anda mal A ver, necesitamos una foto Foto, 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 foto Ok Aquí hay una foto de él Es un físico, como se los mencionaba Bastante normal No tiene nada de extraordinario Ok, esta foto O sea, es un güey que no pasa de los 75 kilos aproximadamente Físico totalmente dentro de los rangos Dentro del estándar de personas que van al gimnasio Y no te la crees O sea, no hay manera de que te creas esto Y pues bueno, ese fue el video y el físico de Heasy Ahora vamos a ver el video de Eddie Hall Justo cuando está cargando la media tonelada Y vamos a ver la gran diferencia en absolutamente todo Ok, aquí está el video de Eddie Hall Es de hace 6 años este video Y vemos de inicio el físico Que tiene es abismal la diferencia de físico Y podrías decir Bueno, es que el movimiento de Eddie Hall Es un peso muerto Güey, o sea Muy, muy difícilmente Podrías aguantar media tonelada En los antebrazos Así nada más Como si nada Ahí está Levantamiento de Eddie Hall Vemos cuánto trabajo le cuesta a este cabrón Levantar la media tonelada Incluso sangra O sea, ahí lo vemos que se medio desvanece Le sangra la nariz Les voy a enseñar otro video Aquí está un poco más de cerca Ahí hace el levantamiento Y ahí comienza a sangrar Ahí vemos el momento en el que comienza a sangrar Ese fue el video de Eddie Hall Y aquí está el físico de Eddie Hall O sea ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ahí pesaba... Ok, aquí tenemos sus medidas Mide uno Mide seis pies Puta madre No sé cuánto sea seis pies, cabrón Estos estadounidenses y sus medidas Seis pies Algunos centímetros más tarde Mide uno ochenta y dos centímetros Pesa Ciento Noventa y seis kilos Es muchísimo peso Pero bueno La verdad es que Es una diferencia abismal El físico que tenemos entre uno y otro El esfuerzo que hay entre un video y otro Y yo no sé ustedes Pero para mí Este tipo de gisí es un total fraude Tiene otros videos Si tienen la oportunidad de ver sus demás videos Tiene videos cargando precio Cargando... Nada, nada, nada ¡Conciente a ti hijo de todo! ¡Tu puta madre! Cargando pesos totalmente Que son, bueno Una locura Entonces Pues bueno Yo creo que no es real La verdad está muy cabrón Que este güey Este cargando tanto peso Tomando en cuenta Que pesa menos de... Si pesa ochenta kilos Es mucho No tiene un físico Como podría hablarse De Larry Wills Que es un güey Que la verdad Tiene un físico impresionante Tiene muchísimo músculo Tampoco es un físico Como el de Eddie Hall Que ya lo vimos Es un físico enorme El de Eddie Hall Entonces pues bueno Juzguen por ustedes mismos Y déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? ¿Es real? ¿No es real? Pues bueno Creo que me dejó sin palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!